¿Sabías que en el siglo XVI se usaban porros hechos de tripanimal? Sí, lo que escuchás, se hacían con tripanimal. ¿Y con un salamín? Exactamente así, tal cual. Incluso antes, las civilizaciones antiguas usaban materiales como tela, lino y hasta cuero. Se popularizó posta en Europa cuando hubo un brote de sífilis en el siglo XVI. Ahí, Gabriel Ophalopio, un anatomista, probó con 1.100 hombres que usaban preservativos de lino y de tripanimal y ninguno tuvo la infección. Ese es el primer registro médico que se tiene en el preservativo para pene. Dicen que incluso los mojaban con leche tibia antes de usarlos para ablandarlos y por su alto costo, se lavaban y se reutilizaban. Más adelante, se popularizó como anticonceptivo. En 1839, Charles Pudier inventó el caucho. En honor a él, nombraron la empresa de neumáticos. En esa época, los forros se hacían con ese material, pero siguen siendo caros, incómodos y reutilizables. Recién en 1920, nace el látex y festeja el cuidado. El material revolucionó la industria de los preservativos y hoy nos permite que sean accesibles, elásticos, cómodos y por suerte los podemos tirar después de usarlos. Para las personas que son alérgicas a ese material, también hay opciones sin látex y lo más importante es que es el único método anticonceptivo que previene infecciones de transmisión sexual y embarazos.